Y estamos de vuelta, yo flasheaba que todavía faltaba un montón de canciones, de cosas, y no, pobre. Y no pobre, dice. Pobre, porque nosotros, claro, Nahu estaba ahí del otro lado esperando, mirándola con cara de, ¿y no vas a salir al aire en algún momento? Si no querés, no arrancamos. Pero sí queremos arrancar porque verán en imagen que tenemos una invitada muy especial, a la parte del día de hoy, me refiero a Vicky Murphy, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Gracias por la invitación, por los aplausos. ¿Viste? De toda esa gente que está ahí. Bárbaro, bárbaro. ¿Cómo la viste? Viene muy bien para la autoestima. Claro, ¿viste? Acá levantamos ante todo. Y la verdad es que hoy te convocamos para conversar sobre algo que es una actividad que estás realizando, que junta dos mundos, el mundo de la comidita rica, pero distinta también, y el mundo del cine, que es algo que a nosotras nos convoca siempre, era como la excusa ideal. Pero bueno, no sé por dónde podemos comenzar, no sé si por peli picada o por el inicio, el inicio, el inicio, porque una ya, pese a esta cara de juventud, ya no es tan joven, hay un recorrido de vida. Y creo que, eso como decir, son dos mundos que se unen, que fueron como dos patas de mi vida y que, bueno, iban como por senderos separados y ya el año pasado, pensando mucho en la necesidad de la presencia, del encontrarse, como el generar eso, si bien yo hacía clases de cocina, sentía que faltaba más como el momento de charlemos, charlemos, hay que, de lo que sea. Pero a su vez, era como un mundo que quedaba medio relegado. Yo dije, hay cómo generar un espacio donde nos podamos juntar a charlar. Yo cocino, bueno, y tengo la pata del cine, bueno, pongamos una película y después charlemos mientras comemos algo, tomamos un vino, entre, idealmente, gente que no se conoce. Y eso es lo que empecé a hacer a principios de este año. Y acá seguimos. Hay algo que es también pasar de una comunidad más virtual, que es un poco lo que vos estabas trabajando, más que nada, como públicamente, y trasladar eso a un espacio de encuentro presencial, sobre todo post-pandemia. Digo, ¿cómo fue también ese proceso? Creo que claramente surgió de una necesidad muy post-pandémica, por un lado. Y por otro lado, el 2023, creo que, al menos intuyo que por las personas que estamos acá sentadas, fue un año donde de repente dijimos, che, pasan un montón de cosas que tal vez no las estoy entendiendo. Que tal vez no estoy pudiendo comprender. O me faltan herramientas, o me falta, no sé, conversar más, porque todo lo que yo suponía sobre el mundo, no me sigo nada. Claro, sí, sí, sí. De repente era una burbuja, ¿qué pasó? Sí, era un poco así. Creo que también el año pasado, incluso ya desde antes de las PASO, del fatídico agosto, antes yo ya venía con esta sensación de, che, el mundo ha brulado y siento que no lo estoy comprendiendo. Entonces, el primer volantazo que hice fue volver a la facultad, volver a la carrera de artes, antiguamente con la orientación de artes combinadas, que es la unión de cine y teatro. Es una carrera teórica, no es un conservatorio, ni es de realización, ni imagen y sonido, sino es básicamente ver, o ver cine o teatro, o quien haga plástica, pero es como presentarse frente al hecho artístico y desgranarlo para ver cómo dialoga con el mundo. Sentí que me pasaba que necesitaba esa pata más, así, más, más de pensamiento más duro y esa fue como esa movida. O sea, si bien yo ya había hecho gran parte de esa carrera, después estudié cine, después trabajé, como que cuando dejé el mundo del cine, sentí que me había quedado muy eso, como para el ámbito más de lo privado o del esparcimiento. Y el año pasado, con ese regreso a la facultad y el de pensar, fui tratando otra vez, si bien siempre estaba como presente, a veces hacía como estos juegos de la comida y las películas, cómo la comida narra a los personajes, cómo narran los personajes en relación a la comida, según el género, cómo venía cada tanto mechando esas cosas mezcladas con la comida. Dije, bueno, nada, este año me voy a dedicar más full a que entre más el cine a lo que es mi trabajo. Me encanta, me encanta. ¿Cómo hiciste, ahora me voy para atrás y pienso un poco en cómo hiciste el cambio de todo lo que era por ahí, pensar en, no sé, hacer algo relacionado al cine, a dejar de pensar en hacer algo relacionado al cine y hacer algo más relacionado a lo gastronómico? Digo, ¿cómo fue ese primer cambio? Porque hoy los volviste a unir, digamos, pero el primero... Cuando una tiene 20 años, estoy así, hay como todo un imaginario y unas, no sé, unas expectativas que cuando de repente pasa bastante tiempo y estás, sos como productora de publicidad, de crema, de shampoo, un poco te querés matar. Un poco. Y muchas veces también encontrarse, no solo a veces como con, no quiero ponerle la palabra frustración, pero busquen el sinónimo que quieran, pero como el desencaje entre lo que imaginé y lo que es, que no solo me pasaba a mí, sino que también te pasaba con mucha gente que también estaba en el mundo de la, de la, digamos, de la industria publicitaria, pero que tal vez en realidad, no sé, quería, viste, filmar a Loberman o por decir algo, y estabas ahí tipo corriendo porque un cliente dice, no, hay una gotita de masa en el envase del yogur, es muy terrible. Entre eso y que también yo decía, para, ¿y cómo sigue esta vida? Después que yo voy a estar tipo 45, me voy a despertar a la mañana, más allá que después una, cuando hace mucho tiempo ya no, digo, no sos como pinche, ¿no? Como que haces toda la carrerita de meritoria, sos ayudante, asistente, jefa, pues ya estaba como productora de publicidad, está como sentada, pero igual el estrés de que si está mal hecho el parking, por las dudas para quien no sepa, es cómo se estacionan los camiones que tienen la cámara, la luz, tipo, si está mal estacionado y es un problema, o un vecino te hace un quilombo, como vivir un poco con el estrés que tiene la publicidad, que no digo que no pase en el cine, porque también trabajé ahí sí más como más de asistente en cine, que también un poco hay ese estrés. Pero hay algo como en un momento, vos decís, ah, bueno, acá se está contando una historia. Por lo menos la finalidad te moviliza de otra manera en algún punto. Hay algo, y también es verdad que hay directores que son un poco déspotas en el mundo del cine, pero no sé, por lo menos estás contando una historia que hasta me puede conmover. Ahora, sos un déspota para filmar, viste, el shampoo anti-caspa, es terrible. Hablan tipo, che, estamos todos en esto, no me digas que tu sueño era filmar el shampoo anti-caspa. Claro, claro. Que la última, si lo hubiera, tampoco hace falta que seas un déspota. Totalmente, es verdad, está bien. Si quieren soñar con filmar el shampoo anti-caspa, también está bien. Pueden soñar con eso, pero trátenme bien mientras trabajamos. Entonces ahí fue que, y aparte cuando iba a las productoras, todos llevaban mi vianda y era como, ay, qué rico, ¿qué trajiste hoy? Ay, ¿cómo hiciste eso? Y siempre me pasaba mucho eso y llegaba al nivel de, ay, si te pagamos nos traes para todos. ¡Epa! ¡Epa! Y como, ok. Nunca acepté el momento, pero bien, quedó ahí como tipo el inception. Y llegó un momento de eso, como que yo dije, uy, no me veo más acá, no me veo trabajando en una productora de publicidad, no tengo más ganas. Tampoco hice yo el camino de la producción ejecutiva en el cine nacional, las carpetas, el Inca, los festivales. Como, de repente dije, che, tal vez esto no es para mí, me interesa mirar y hablar. No tengo ganas, no tengo ganas de lidiar con egos ajenos. Y ahí fue que renuncié y compré envases y empecé a vender comida. Fue como muy así. Y después era como, empezaba a poner lo que vendía en Instagram y como, ay, ¿por qué no das clases? Y yo decía, yo estoy de cine, qué sé yo, dar clases de cocina. Me sentía medio ladri. Pero después es como, pará, yo no te voy a enseñar para ser chef ni nada. Claro. O sea, tipo, cocina como cocino yo en mi casa. Y así empecé. O sea, así se fue armando. Y después, aparte hay algo también de la comunicación de lo que hacés, que es distinto también en relación a la comida. Digo, proponer, no sé, yo siempre te leo cuando es como, no sé, deconstruyendo el paladar, ¿no? Digo, hay como una cosa de pensar de forma alternativa también ese rubro, que me parece que dentro de lo cinematográfico también lo podés recontrapensar, ¿no? Digo, correrte de lo comercial, correrte de lo, no sé, de lo mainstream o de la forma más procesada de ver cine. Digo, no sé, hay un paralelismo para mí posible ahí. Sí. El paladar cinematográfico. Sí, estoy de acuerdo. Creo que, no sé si es que fue buscado, no es que dije voy a hacer algo diferente. Creo que simplemente es muy cursi lo que voy a decir. Simplemente fui yo. Está bien, decilo. Aplausos, por favor. Es un espacio seguro, Vicky, lo podés decir. Podés decirlo acá, no pasa nada. Tuvimos que hacer volver a la gente para que lo crezca. Todo el público volvió solo para decir eso. Gracias, gracias. Bueno, y ahora sí ya tengo que ir directamente a lo que es peli picada para preguntarte un poco por el armado ya directamente de la selección de las películas. Digo, ¿cómo las pensás? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que uno se puede encontrar? Ay, ¿sabés qué es un trabajo enorme? Porque hay mucho para elegir, digo, me imagino. Sí, ¿cómo las...? Que no había pensado, viste, como dije, bueno, lo voy a armar y voy a elegir las películas y lo voy a hacer y el menú va a hacer esto y lo voy a comunicar de esta manera. Y yo ya tenía una tienda online. Es como que había miles de cosas que yo sabía cómo las podía hacer. Y en el momento como, bueno, ya está, yo arranco, no, no arranco en el verano, espero a marzo. Tenía como todo redefinido y en el momento, yo dije, no, y voy a hacer como un tema por mes. Como hasta ahí estaba todo y en el momento mismo decir, bueno, ¿en qué pongo? De repente yo dije, ah, claro. Uy, lo que debe sufrir la gente que organiza festival. Cuando empecé a pensar en la parte de la programación en sí, que me di cuenta que nunca me había acercado de ese lugar y ponés que son dos. Ahora empecé con tres películas al mes. Er es muy poco, pero... Y pero ahí también tenés un margen tan acotado que decís que tres. Claro, también la limitación puede funcionar para los dos lados. ¿Y qué priorizar? Esa parte es como... Y no es que tenga un criterio único de son solo películas de tal año para acá, son solo películas nacionales. No, es un poco todo porque el objetivo, si bien tiene que ver con acercar el cine a la gente, es el encuentro y lo que pasa después. Entonces hay películas que de repente son muy buenas para debatir, pero tal vez no son tan buenas las películas. Y estoy como pensando justo ahora, estoy para octubre con ese dilema. Como, che, es una película muy buena, tipo, para sacarse, tipo, los ojos debatiendo. Pero la película tiene... está floja de guión. ¿Qué hacer? No lo estoy resolviendo. Hasta ahí, como que me estoy encontrando en ese berete. Pero lo que venía haciendo es un tema y hasta el mes pasado eran dos películas por mes. Era como dos películas que de alguna manera se puedan pensar que dialogan, o se las puede hacer dialogar. No es que dialoguen, es decir, las películas. O porque temáticamente, o sea, tienen eso en común. Me acuerdo, en mayo fue el mes del trabajo, de los trabajadores. Y era Planta Permanente, cine argentino, es la única de cine nacional que puse, porque tengo un tema con ese que después podemos hablar. Y la otra era De 9 a 5, una película ochentera, bárbara, divertidísima como comedia, que a veces no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, son mujeres en el ámbito del trabajo. Tal cual. Diametralmente opuestas, digo, Estados Unidos, Argentina. Como son tan opuestas que dialogan perfectamente. Después, en realidad, no es siempre la misma gente. Es un diálogo que tal vez lo veo yo, o lo propongo, o incluso invito a la gente que después vea la otra película que le faltó. Claro, claro. Va un poco por ahí. Y después siempre trato de que no sean ni todas yanquis, ni todas dirigidas por hombres, ni que sean todas de varias décadas atrás, ni que sean todas del último año. Entonces, es como siempre haciendo como ese pequeño equilibrio. Y después tengo el tema de la duración, que al principio estaba re a rajatabla, que no duren más de 90 minutos como por el después. Pero mañana, sábado, aparte ahora puse una nueva sede, que es en Palermo. Que es como salir medio por la tangente con el club de la pelea. Porque está buenísima para debatir por sobre todas las cosas. Pero es larga. Pero es larga. Pero dije, bueno, es como una excepción. Aparte, también se la puede hacer dialogar con las otras películas del mes, que son absolutamente nada que ver. Una es Showing Up, de Kelly Reinhardt. Y la otra es esta nuevísima, que a veces pienso en la muerte. O Sometimes I Think About Dying. No está en movie ahora. Sí. La vida cotidiana, dirigidas por mujeres, eran películas nuevas. Y en el medio le metí el club de la pelea re chabón. Bien chabón, claro. Hombres en cuero. Pero que a su vez decís, bueno, pero también te matiza el tema del trabajo de todos los días. La alienación. Exactamente. Como, ah, mirá, nada que ver. Y siempre podemos poner cómo hablar de esas películas. Creo que eso es lo que más me gusta. Ver cómo habla esto con esto. O cómo hacer hablar una cosa con otra. Perdón, pero dijiste en un momento como, no, bueno, esta fue la única argentina. Porque ahí no sé qué. Y yo tengo que traer teatro. Sí, sí, ya sé, ya sé. Me pasa, primero, que hay un montón de gente acá en Argentina que se dedica más exclusivamente, como ustedes, a la divulgación, a la comunicación del cine nacional. Entonces, por un lado me pasa eso. Y por otro lado, no sé si van a estar de acuerdo, hay muchas películas argentinas que, más allá de que la película pueda estar espectacular, pensemos en la ciénaga, que creo que un montón de gente la pondría como en el top mile. Creo que ya sé para dónde vas a ir, sí. Piensen que la idea es encontrarse después de abrir. El final de la ciénaga es una patada en el corazón tremendo. Sí, sí. Casi la pongo para las infancias. Como que yo dije, no, quiero poner hace un montón. Estaba con, tipo, la siena, la siena. Yo hacía mucho que no la veía de vuelta. Entonces, cómo se ve hoy esa película. Ya entendiendo el recorrido de una directora, como todo eso, claro, la estoy viendo de vuelta y yo dije, ah, no le puedo hacer esto. No puedo hacer esto a la gente. Después pretendo que coma, no, no va a poder. Es muy... Sí, sí, sí. Y que a veces, no lo pensás rápido, hasta como que te olvidaste esa parte del final. Sí, sí. Tratás de olvidarte, total. Y de repente dices, bueno, hay algo, y a veces con cierto tono, después una vez estábamos hablando con otra gente con el tema de la amistad y la que está basada en el libro de Romina Paula que se va al sur, la amiga que muere. La muerte no existe. ¿Y la muerte tampoco? Sí. ¿Decís? Sí. Hay algo con el tono. O de nuevo otra vez, no sé. No, de nuevo otra vez es la de Romina Paula y de La muerte no existe es la de Fer Salem. Sí. Que está basada en agosto de Romina Paula. es esa, perfecto, sí. Hay algo con el tono de la película y acá vengo que pasa a veces mucho que te deja medio como... Sí, justo las dos que nombraste son así como... Claro. Golpes para decir... Podemos trabajar en conjunto para encontrar otras que no, porque hay muchas... La gusta, después hay un montón de películas. Después incluso podemos pensar hasta películas que fácilmente van para arriba. Claro. Pero no sé, pienso que es medio como que le gusta a todo el mundo pero yo no la pondría, que es un novio para mi mujer. Claro, claro. Esa es medio que termina, la gente le ríe, tiene unas escenas donde Valeria Bertucci se luce, es espectacular, tiene diálogos que están divertidos, ella se come la película, todo eso pasa y la película te deja para arriba. Después podés debatir si eres un pelotudo, si estuvo bien, si ella está deprimida o lo que fuere. Sí. Pero yo no tengo ganas para estar. Sí, sí, sí. Está bien, claro. Y está bien, claro. sí. Entonces, me encuentro con este dilema. te pasa, no sé, a mí me pasó alguna vez que tener que organizar también un programa de tres, tres películas para un cine club y es muy loco, porque yo por ahí sería la primera en decirte todas argentinas. Sin embargo, no, fue como quiero poner una argentina, pero necesito como mecharla en un conjunto de películas que para pensando en el público, que el público también pueda, como decías vos, digo, hacerlas dialogar o que le encuentre un sentido o también preparar al público para ciertas visualizaciones, porque estamos muy acostumbrados a ver otro tipo de películas y a veces es muy loco que haya que preparar tanto al público propio para ver cine de acá, ¿no? Digo, que habla como ellos, pero es verdad que hay que preparar, es otra circunstancia, eso me parece como súper entendible, entiendo creo que lo que estás diciendo. Y me queda por ahí por preguntarte un poco qué es lo que viene, porque aparte, acá pisaste fuerte y empezaste a hablar sobre la actualidad y decís, bueno, el club de la pelea y vamos a hablar sobre cómo se relaciona con lo que está sucediendo hoy a nivel contexto, esa apuesta también es una apuesta que es fuerte, digo, no es solamente venimos a hablar de películas y comer rico, sino vamos a hablar en serio, vamos a debatir, Sí, pero surge solo, o sea, no, es como, como que hay algo que pasa que el público, o sea, el público, la gente que viene, que siempre son grupos de no más de 15 personas para cada encuentro, sucede que hay algo, hay como, yo creo que hay una base de común acuerdo, o al menos, si alguien está en un disenso tremendo, no lo comunica, no se genera una confrontación, tipo, no es como que Twitter cobra vida y la gente se empieza a debatir de esa forma, que no es debatir, es pelear. Nunca existe eso igual en el mundo real, ni la gente que hace eso en Twitter la hace después en la calle, en familia, sí. Bueno, hay otra intimidad, hay otra intimidad. es verdad, pero siempre hay algo como, que eso, que hay como un acuerdo en general y también me pasó que nunca, nadie dijo, qué película de mierda, qué horror, un poco, ya casi que lo estoy esperando encima. Ya está buscando el momento. como que alguien tal vez puede decir, ay, a mí se me hizo un poquito lenta, que la verdad que para la película que pongo entiendo que te pueda pasar eso, tampoco estoy poniendo Tarkovsky, pero eso es lo máximo que puede pasar. Y después en general, creo que, no sé si es porque ir hasta la casa de alguien, a juntarte con extraños a una película, ya hay algo como un pacto, un interés, y un amor por la cultura, que me parece que eso hace que más o menos estemos en un lugar, más o menos, no digo todo el mundo vota exactamente igual, y eso, pero sí hay algo como, más allá de la política partidaria, sino como una forma de entender el mundo, o entender que el cine, el arte, es necesario. Y no hay que estar dando esa batalla. Claro, no. Claro, es un consenso que ya sabés que eso lo tenés. Partís de un punto que por lo menos te confirma ciertas cosas, ¿no? Antes de arrancar. Claro, y creo que a la gente eso también es como le gusta. De hecho, suele pasar gente que dice, no, yo en mi ámbito de trabajo, o mis amigos de la facultad, ¿se puede haber una persona que era contadora? Ay, la mantengo en, no me mato. Y decía, no, es que entre mi trabajo y como mis amigos de la facultad, siento que no puedo hablar de estas cosas. Estas cosas podía ser de una película, cómo está contada, los colores, los personajes, si la historia es lineal, no es lineal, como hablar un poco de eso, pero después, eso de la importancia de ver, de hablar, alguien obviamente hace como un descargo, y encima ahora lo que hace en el cine, y eso abre un poco la puerta para la, ay no, qué horror, como que pasa, y creo que eso es lo que convoca bastante. De hecho, mucha gente viene sin saber nada de la película, como no viene por la película, sino como por el encuentro, por todo el plan. Está bueno. Bien, ¿dónde uno puede buscar para decir, yo quiero entonces participar del próximo? Porque además... Quiero ir a decir, esta película es una mierda, ya que ella lo está esperando. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero cumplirle este sueño a Vicky. Una picada. Venga, para un montón de gente, vieron que Club de la Pelea, está un poco de moda decir que es una película de mierda. No sabía, no, no, no. Hay como unas tendencias. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿En qué momento sucedió eso? Yo creo que es por la reapropiación que hubo de las nuevas derechas para Club de la Pelea. Sí, 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 Y como decir, bueno, en realidad es una película que difunde un mensaje de masculinidad tóxica. Es como, che, para mí es crítica. Pero no se dieron cuenta. Dios mío. Hay una youtuber, una hora, explicando, tipo, qué horror esta película, casi, no te digo plano a plano, pero más o menos, y contó una versión con sus argumentos. Y a mí es como, discutamos con argumentos, me parece fascinante, y que dependen los argumentos que uno elija. Total. Puede una visión tener razón, y puede otra visión tener otra razón, y no es bueno o malo, sino como tratar de complejizar las discusiones. ¿Querés venir a pelear? Verbalmente, no es a pelear. claro, dentro de un barco de respeto. Peli picada en Instagram. Bien. Peli picada en Instagram. Peli picada. Peli picada. Perfecto. Planazo. Inolvidable, aparte de las dos cositas. Peli picada, ¿qué más querés? Ya está. Te hemos robado mucho tiempo, Vicky, así que te agradecemos. Gracias por invitarme, la pasé bárbaro. Bueno, me alegro. Volverás entonces, y yo tengo ganas de ir, así que nos cruzaremos. Yo también tendremos que aparecer. Vamos, vamos. Gracias por haber venido, y nosotras con qué cortamos este momento. Con Security de Eta James. Security de Eta James. ¡Atención! Ja. Porter. Gracias.